Hola, hola, bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar una bonita semana llena de retos, de muchas actividades, las cuales sean productivas para todas juntas. Y tanto, ahora sí, vamos a apoyarnos todas a toda esta noble causa, ¿verdad? Al apoyo hacia nuestras compañeras, a nuestras mujeres, a nuestra familia que está cercana, ¿verdad? Que en muchos casos nos necesitan, así que nosotras seamos apoyo en ello, tal vez escuchándolas y apoyándolas, guiándolas de diferentes maneras. Pero, ¿cuánto más apoyando a crecer, a tener un ingreso extra en casa, el cual les ayude? Porque muchas de nosotras batallamos día a día, ahora sí, todas juntas, con el ingreso, ¿verdad? Hacia nuestros pequeños, hacia el apoyo del esposo o diferentes áreas. Así que vamos a crecer juntas, vamos a seguir apoyándonos, que es lo mejor que podemos hacer. Apoyándonos, vamos a hacer más dentro de todo esto. Así que espero que esta actividad sea productiva para cada una de ustedes. Vamos a iniciar con un bonito detalle, el cual, nuestra hoja de scrap, voy a dejar el diseño dentro de la página, detalles tita scrapbooking, el cual ustedes pueden encontrar el diseñito. Vamos a hacer, a realizar, a imprimir en una hoja tamaño carta, este diseño, vamos a realizarlo de 6x6, vamos a necesitar un pequeño recuadro y vamos a dividirlos en pulgadas, 2 y a los 4, ¿ok? Giramos nuestro papel, marcamos nuevamente a los 2 y marcamos a los 4, ¿ok? Para las chicas que no tengan esta tablita, les voy a dejar el paso en regla, el cual es 15 centímetros. Vamos a recortar nuestro papel a los 15 centímetros, totalmente cuadrado, a ambos lados, 15x15 y vamos a marcar cada 5 centímetros. 5, 5, giramos y vamos a marcar 5, que es a los 10, pero son otros 5 y 15, ¿ok? Así que de 5 en 5 y al final les da un resultado como este, un tipo gato, como decimos. Ok, vamos a realizar nuestros quiebres, nuestros dobleces en todo el papel. Aquí está, marcamos totalmente todo, todo para realizar nuestro bolsito coqueto, ¿ok? Vean chicas, vamos a introducir nuestras manitas, pueden notar ustedes, vamos a marcar en los 4 costados. Esto es para un bonito detalle o para sus mesas de dulce, de igual manera les puede funcionar. Este va a tener un acabado tipo shabby, que es el tema, ok, introducimos, introducimos, prácticamente queda una cajita, como pueden ver ustedes, un cubito, pero, ok, ya acomodadito, ¿qué vamos a hacer? Realizar el quiebre interno. Aquí está, casi, casi viene quedando como una cajita kiss, ok. Ok, acomodamos nuestros costados, marcamos y, ok, ya está aquí nuestro cubito ya marcado. Igual vamos a requerir una hojita como esta, del mismo sobrante de nuestro pedacito de papel, prácticamente es un pedacito de papel de 10 centímetros por 5, ok. Este vamos a pegarlo, aproximadamente vamos a pegar 5 centímetros y 5 van a quedar fuera, esto es para que tenga fuerza nuestra tapita, ok. Vean ustedes, vamos a pegar 5 centímetros, aproximadamente quedan 5 fuera de igual manera. Aquí está, aquí está, pueden ver ustedes, vamos a bajar un poquito más. Esto es para que tenga mejor unión nuestro proyectito, así les debe de estar quedando, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar nuestro dobles. Aquí está. Aquí podemos realizar, en nuestro cierre podemos realizar un pequeño cortecito diagonal, lateral o simplemente quitar las esquinitas. En mi caso quiero hacerle estos, los cuales le dan mejor presentación, ok. Aquí está, vamos, voy por, para pegar, vamos para pegar la tapita. Vamos por el velcro, puede ser con velcro, que es lo ideal, para unir nuestra tapita, aquí está. Puede ser un pedacito de velcro, este, por metro, de los que venden por metro, o bien pueden adaptar estos circulares de igual manera, ok. Parte alta, parte baja, este ya viene listo con pegamento y vamos a cerrar. Aquí está, ok. ¿Qué va a proceder ahora? Ahora, vean, vamos a necesitar listón de igual manera, para colocar nuestro bolsito, porque es un bolsito, así que necesita una asa. Aquí está. Vamos a pegar. Déjenme buscarle, aquí está su vista. Vamos a poner una gotita de pegamento, prácticamente. Aquí, aquí. Ok, recortamos y vamos a unir. En los dos costados, voy a cortar esto. Ahí está. Bien, esto abre totalmente. Depende cómo va a ir nuestro acomodo, es que va a cerrar nuestro bolsito. Aquí puede ir muy bien un ferrero, entra un ferrero. Ahí está. Vean. Esta coquetería, este bonito detalle, ok. Para nuestra compañera de trabajo, como les mencionaba, para las mesas de dulce. En mi caso, voy a poner estas mentitas. Las voy a rellenar. Y el día de hoy voy a regalar esa bolsita. Para que... Ahí está. Regalándola, coloco de igual manera el listón a mi compañera, a una amiga, que yo me tope el día de hoy. Y este. Para que tome en cuenta todo lo que está sucediendo. Platicar con ella un momentito. Para hacer un poquito de reflexión. Ok. Aquí está prácticamente lo que vamos a realizar, chicas. Y vamos a ir decorando con detallitos. En este caso voy a colocar este recorte. Aquí. Ahí está. Vean qué coqueto está. Pero siento que le hace falta algo. Y le voy a poner unas florecitas aquí en la parte alta. Para darle mejor presentación. Y que sobresalga de igual manera del macetero. Ok. Aquí está. Este proyectito. Manual totalmente. No necesitamos de máquina. Es un pequeño bolsito súper coqueto. Y de acuerdo al tema que estamos manejando a la semana que tenemos del reto Bella Mujer. Espero que sea súper práctico. Que les ayude a sus proyectos de igual manera. Y que se puedan apoyar. A ver. Vamos a dejar que enfoque muy bien la cámara. Ok. Ahí está. Ya enfocó. Y espero que les guste. Y sobre todo. Verrá ir creciendo todas juntas dentro de un bello proyecto. Que el fin es apoyarnos a crecer. Nos vemos. Un gusto saludarlas. Y vamos a tener una semana llena de trabajo. Besitos a todos. Recuerden si te gustan regalarnos un like. Compartir el video. Para que más chicas se unan a nuestro proyecto de Bella Mujer. Va a ser genial. Así que de parte de su amiga Berti Cruz Medina. Pasen un excelente día. Los quiero mil. Así que nos vemos. Besitos. Chau. Bye.